1830 Records Chula no seas malita Deja de jugar conmigo Sabes que me tienes loco Loco en pederrido Nena tienes talento Hasta 10 yo cuento Tratando de evitarte Pero aún no he podido Baila, 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 baila Ay, baila tú conmigo Baila, 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 baila Que yo te lo pido Baila, 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 baila Yo te lo ruego Baila, 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 baila Yo quiero que de esto así me muero Y tú te mueves así Y yo me muevo asado Y no quedamos aquí Acaramelado Y tú te mueves así así Y yo me muevo asado Y no quedamos aquí Chula, bien pegado Baila, 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 baila Baila, baila, baila Nena tienes talento Nena tienes talento Hasta 10 yo cuento Tratando de evitarte Pero aún no he podido Baila, 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 baila Ay, baila tú conmigo Baila, baila, baila Ey, yo te lo pido Baila, baila, baila Yo te lo ruego Baila, 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 baila Yo creo que de esto así me muero Y tú te mueves así Y yo me muevo asado Y no quedamos aquí Acaramelado Y tú te mueves así así Y yo me muevo asado Y no quedamos aquí Bien feo Leroneiro Leroneiro Nessie Llévame contigo para ser tu poeta Hablarte de amor y de tu belleza Niña de fuego, perla, coqueta Luce pasión, amor y tormenta Me lleva a las nubes, se mueve y me quema Y hay gran atracción Rosa perfecta Sabes que lo conozco por ella Lucero canción Y no se está quieta Chula, no seas malita Deja de jugar conmigo Sabes que me tienes loco Loco en pedernido Nena tienes talento Hasta que yo cuento Tratando de evitarte Pero aún no he podido Baila, 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 baila Ay, baila tú conmigo Baila, 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 baila Que yo te lo pido Baila, 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 baila Yo te lo ruego Baila, 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 baila Esto es Nethy Ho with my man Ven, báilalo Baila, baila, baila Ven, gozalo Baila tú conmigo Ven, báilalo Baila, baila, baila Ven, gozalo Oye, es que esto Se acabó